Y comenzamos con toda la información. En Saravena se desmovilizó alias Coco, cabecilla del Frente Daniel Suárez de la guerrilla del ELN. El subversivo llegó hasta la estación de policía de Saravena. A la estación de policía en Saravena llegó el cabecilla del Frente José David Suárez del ELN. Es una de las personas importantes porque está relacionado con los atentados terroristas en Tunja, en el departamento de Boyacá. La reciente orden de captura por el atentado de Tunja, la información encontrada y lo aportado por algunos capturados, lo habrían obligado a entregarse. Alias Coco, como es conocido en la guerrilla del ELN, llegó hasta la estación de policía de Saravena con una señora que al parecer sería la madre del hombre. Según las informaciones entregadas por las autoridades, contra él existen nueve órdenes de capturas por diferentes delitos. Las autoridades del departamento de Arauca coordinaron el traslado de alias Coco hacia la ciudad de Yopal, Casanare.